Y evidentemente la empresa de aseo de la Cuenca del Jubones está atravesando por un momento muy importante que es una etapa de desarrollo institucional. Este desarrollo institucional está marcado tanto por los esfuerzos que hacemos día a día por mantener el servicio, como también por el hecho de que durante toda la pandemia hemos mantenido un servicio ininterrumpido hacia la ciudadanía de los cuatro cantones. Uno de nuestros objetivos es la prestación eficiente de los servicios públicos con equidad social, que tenemos que ser justos en cuanto a la calidad de servicio que prestamos y también al tema de los tributos que logramos recaudar de la población. Entonces actualmente la AMI tiene una ordenanza que está vigente en el Cantón Girón concretamente desde el 3 de junio del 2016, que está publicada en el registro oficial 585 y que establece unas tarifas para cobrar a la ciudadanía. Esta ordenanza establece como sistema de cobro, como el sistema de cobro más importante, la delegación a la empresa eléctrica regional Centro Sur para que aplique el cobro de tarifas, sin que esto le exima de poder cubrir directamente también el cobro desde sus ventanillas. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que la empresa eléctrica regional Centro Sur nos pide que tengamos un software de cobro y ese software de cobro tiene que estar adaptado a una fórmula polinómica. ¿Cómo se establece esta fórmula polinómica? Que es una fórmula de cálculo simplemente, es determinar los costos de la empresa y dividir para el número de ciudadanos en base a las consideraciones que había señalado actualmente de la equidad en cuanto a la prestación del servicio. Entonces, lo que nosotros estamos planteando como empresa, que ha sido discutido en el directorio del EMAI, que ha sido socializado con los consejos cantonales, es una reforma a la ordenanza vigente, concretamente en el artículo 113 y 114, en donde se establecen rangos de consumo, se establecen rangos de consumo y están calculados en función del valor que el usuario tributa en el momento del pago del valor de la planilla de empresa eléctrica. Lo que estamos planificando nosotros aplicar desde el EMAI es una reforma a la ordenanza que establezca una fórmula polinómica que vaya directamente en función del batiaje consumido. Esto es algo totalmente justo y equitativo, porque definitivamente marca el hecho de que la persona que más recursos pueda tener, más ingresos también pueda tener, pueda tributar en favor de las personas que menos ingresos y menos recursos puedan tener. Analizando en números, básicamente significa que el mayor porcentaje de la población de los cuatro cantones va a recibir un porcentaje de subsidio también en el tema de prestación de servicios de residuos sólidos. Yo quiero decir que la actual ordenanza, el artículo 117, señala con toda claridad, no existe exención de tasa a favor de persona natural o jurídica alguna. Es decir, el actual marco legal no permite ningún tipo de excepción. Sin embargo, lo que estamos trabajando ahorita es justamente en el marco de la aplicación de la economía circular, de que cuando se revise la reforma a la ordenanza que está actualmente vigente, se pueda aplicar justamente la valorización material de los residuos. Entonces, por ejemplo, en los talleres industriales, en donde los residuos que se producen pueden ser reaprovechados, lo que tiene que aplicarse es un sistema diferente de tributación, en el cual la EMI efectivamente pueda cobrar por los residuos efectivamente producidos y no en base a un elemento básico de producción de ellos, que es la energía eléctrica. La reforma a la ordenanza ya no considera historiales, ya no considera historiales de consumo, considera el consumo del mes. Es decir, lo que consume el usuario en el mes es en base a lo que se calcula la nueva tarifa. A ver, nosotros contamos con la autorización del ARCONEL de fecha 3 de diciembre del año 2020, en donde hemos demostrado que la propuesta de pliego tarifario que nosotros estamos realizando es totalmente equitativa y es totalmente justa a la población. Lo que la empresa eléctrica ha señalado es de que ellos no realizarían cobros de terceros si es que no se sigue justamente un proceso de construcción, de una construcción en la tarifa equitativa como lo establece la ley. Cuando empezó la pandemia, justamente el confinamiento domiciliario, también estamos hablando del mes de marzo del año 2020, el directorio del EMAI ya no pudo continuar impulsando esta política de reforma a la ordenanza tributaria. Lo ha retomado ahora una vez que se ha terminado con la vigencia del estado de excepción que estaba inclusive contemplado en la ley de apoyo humanitario. Y, por ejemplo, el día de hoy, el día de hoy ya se trató en primera instancia la ordenanza en el Cantón Navón y ya fue aprobado en primera instancia. El próximo día, jueves, se tratará en segunda instancia. Hemos también remitido ya la resolución del directorio a los consejos cantonales de Santa Isabel. Vamos a remitir el día de hoy a Girón y San Fernando. Y, como digo, al ser una política justa, equitativa desde el punto de vista tributario, nosotros entendemos que en los próximos días se dará el tratamiento en los diferentes cantones y, lógicamente, del cuerpo técnico de la EMAI está dispuesta a facilitarse el tratamiento en los diferentes consejos cantonales para conseguir la viabilidad que permita la aplicación de un pliego tarifario justo y equitativo en el territorio mancomunado. Ya hasta el momento, desde el año 2016, se ha aplicado la ordenanza tributaria tal cual está este momento. Eso ha generado, evidentemente, deuda de ciertos contribuyentes. Nosotros lo que hemos pedido a la ciudadanía es que, por favor, se acerquen a las oficinas del EMAI y que queremos darles un trato personalizado, analizar cada uno de los casos. El directorio ha orientado a que busquemos la forma de firmar convenios de pago porque, lamentablemente, una vez que se emite una factura por un servicio público, esta no se puede dar de baja. Lo que podemos llegar son acuerdos de pago, a negociar plazos para que se cumplan con esos acuerdos. A eso también está orientada la nueva propuesta tributaria que nosotros estamos realizando, a que se realice el pago de manera mensual por parte de la ciudadanía, de que no se acumulen deudas. Y lo que señalaba justamente el director técnico de la empresa es algo totalmente real. La propuesta que se está realizando tiende a la baja en la tributación de la población. Es decir, lo que nosotros buscamos es, más bien, mejorar la recaudación por una eficiencia de cobro, más no por un incremento de tarifas. Lo que pasa es que nosotros, básicamente, hemos tratado de recoger en nuestra propuesta todas las observaciones que se han hecho en los cuatro cantones porque para desarrollar la propuesta tarifaria se realizaron mesas de trabajo en los cuatro municipios, con los cuatro consejos cantonales. Y, básicamente, lo que se ha tratado es de recoger en medida de lo aplicable porque, evidentemente, las ordenanzas tributarias tienen que recoger modelos matemáticos que puedan ser adaptados para el cobro. Bueno, básicamente, la MI en este momento está atravesando por un proceso de un examen de contraloría, de un examen de contraloría que nos incita y nos motiva a que volvamos aplicable en términos equitativos y justos el pliego tarifario. Nosotros aspiramos que durante lo que queda del mes de abril y hasta la primera quincena del mes de mayo podamos ya tener una respuesta favorable ya de los cuatro consejos cantonales. La ley es muy clara, el Código Tributario es muy claro. Solamente se puede cobrar a las personas que reciban un servicio o que hayan sido beneficiarias de un bien. Quien no haya recibido los tachos, por favor, que se acerque a las oficinas del EMAICJ. Eso es que no se puede cobrar a quien no ha recibido un beneficio.